Porque se quiere morirme de una crudad Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ellas Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fueran cosas ciertas Te amo y te amo y no es verdad Cuando así vuelvo de mis locos pensamientos Empezarán los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis locos empezó a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ellas Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fueran cosas ciertas Cual si fueran cosas ciertas Te amo y te amo y no es verdad Cuando así vuelvo de mis locos pensamientos Cuando así vuelvo de mis locos pensamientos Porque yo te quiero tanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar